Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estas clases de vídeos Gente, quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo ahora mismo Deje like y se suscriba al canal Ahora, ¿a qué estáis esperando? Tocan el botón de suscribirse, realmente no sé dónde está el botón de suscribirse Creo que abajo a la derecha Onda, creo que abajo a la derecha Así que, suscríbete o hazte supo, el pato te come Y es que chicos, quedaros hasta el final del vídeo Porque hoy, ¿vale gente? Vamos a hablar sobre las futuras actualizaciones de Adobe Roblox ¿Vale chicos? Además vamos a hacer de mientras un montón de cosas Antes de hablar de todo esto, recuerdo, ¿vale? Muy importante que, bueno, que hay unas rebajas y todo eso Para que no lo sepa ¿Vale chicos? Y que bueno, y que esto se acaba el día 31 Y que a partir del día 31 chicos Empieza la cuenta atrás Para los huevos de dinosaurio Así como estáis escuchando, ¿vale chicos? Empieza la maldita cuenta atrás Ya por fin Para la maldita actualización de los huevos de dinosaurio Que chicos Llevamos más de medio año con los huevos de Australia ¿Vale gente? Ahora vamos a hablar de todo eso, ¿vale chicos? Pero antes, antes gente Quiero que si no habéis dejado like antes Que dejéis like ahora mismo Y chicos, quiero Quiero que Si me toca En estas dos galletas Un pingüino dorado Que todo el mundo Que no haya compartido Este video chicos Que lo comparta, ¿vale? Quiero que lo comparta Quiero que lo comparta Ok, tengo dos posibilidades Si no Si no la habéis compartido gente Tengo dos posibilidades Ok Vale Va, va, va Ok No pasa nada gente No pasa nada Tengo una segunda posibilidad Me voy a comer un sándwich ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no gente? ¿Por qué no? Ok Voy a ir aquí, ¿vale chicos? Y le voy a dar aquí Ahí está Ok Gente Si me toca pingüino dorado Quiero que lo compartáis ¿Vale? Este video Vamos Chicos No me tocó Pero ahora sí Vamos a hablar de las actualizaciones Y es que chicos Después de la actualización De los huevos De dinosaurio Vamos a detener Bastantes meses, ¿vale? En las cuales Seguramente no salgan Tantas actualizaciones, ¿vale? Porque seguramente no salga Y esto suele pasar Tranquilo No pasa nada Suele ser Muy típico la OMI Pero es que, ojo chicos Corrió el rumor, ¿vale chicos? Sobre todo en la comunidad inglesa Tanto de Roblox Como de rumores Y todo eso De que una de las próximas actualizaciones Podría basarse En lo que viene siendo esto ¿Vale chicos? Paren, paren, paren Vosotros sabéis que Podemos ser bebés Podemos ser adultos Pero que no podemos ser mascotas Al menos No por ahora, ¿vale chicos? Eso, eso No, no, no podemos Pero chicos Si corre rumor De que podría haber Una tercera edad ¿Vale? Y vosotros diréis Bebes Adultos ¿Vale? Y cuál es la tercera Chicos Ancianos Correcto chicos Modificar nuestro personaje Para que se vea Más anciano Chicos Yo no sé Cómo podría hacer esto A mí sinceramente Es un rumor De la comunidad inglesa ¿Vale chicos? De la gente Cuando digo comunidad inglesa Digo De la gente inglesa Que sube Roblox Listo ¿Vale chicos? Es un rumor De la comunidad inglesa Que la verdad es que Podría estar bastante bueno Porque podría estar bastante bueno No sé Qué opináis vosotros Respecto a eso Pero la verdad es que Podría estar Bastante, bastante bien Onda chicos Literalmente Es que sería Cambiar a bebé Y en vez de cambiar a bebé Chicos Cambiar a A literalmente A anciano Que literalmente chicos No sé cómo lo harían Porque claro El bebé Es chiquito ¿Vale? En tamaño chiquito El adulto es más grande Y el anciano sería Como más grande Con el pelo blanco Me pondrían arrugas Supongo que pondrían arrugas Realmente Onda Que no cambiaría mucho más Sino que pondrían arrugas No sé cómo podría ser esto chicos Pero hay mucho más que ver Otro chico De los rumores Muy fuertes Y que por eso he puesto este vídeo Porque esta chica Es una diosa En cuanto a Tema de rumores Y todo eso Es el de El hecho de meter Bugs En lo que viene siendo Los tradeos Es algo que está pidiendo Toda la comunidad Con un montón de fuerza Y es algo que se podría hacer En las En los próximos meses ¿Vale? Chicos El hecho de meter En los tradeos Dinero A vosotros gente Quiero que me dejéis En la caja de comentarios ¿Vale? ¿Qué os parecería esto? ¿Os parece buena idea? ¿O no os parece buena idea? El hecho de meter Bugs En los tradeos A mí personalmente Gente Me parece una idea Genial Porque hay mascotas Que la verdad Capaz Con un poquito De dinero Con un poquito De bugs La verdad es que Capaz La gente Los tradearía Porque la gente Los tradearía Pero es que Claro Luego pasa Que hay veces Que no ¿Vale? Chicos Que los tradeos Dicen Bueno Capaz A mí no me convence Tanto A mí chicos Personalmente Yo os diría 10 de 10 Si metiesen Esto Aparte chicos También dijo Una cosa Que esto Lo va a acabar Metiendo Si o si A don Mi ¿Vale? Chicos Esto ya os lo digo Yo Adelantado ¿Vale? Gente Al 100% Que seguramente El año que viene ¿Vale? Chicos El año que viene No este año 2021 ¿Vale? Chicos Esperemos que en 2020 No pasen más cosas Porque la verdad es que Este 2020 Está teniéndolo Todo Literalmente En plan mal ¿Vale? Porque en plan bien La verdad es que No lo está teniendo Y es añadir una sección De favoritos Ya se ven chicos Que en Aonmi Están saliendo cada vez Más y más Y más objetos ¿Qué pasa? Que tú tienes que ir Scrolleando Y es verdad que tienes Un buscador Porque es verdad Que tienes un buscador Pero ese buscador La verdad es que A veces no funciona Del todo bien ¿Vale? Chicos Y añadir una sección De favoritos Una sección En la cual Tú puedas Pues no sé Ponerle una estrellita ¿Vale? Chicos Un favorito A tus mascotas Que más uses O hagas ¿Vale? Chicos Y para poder hacer Admin Mi meta ¿Vale? Chicos Es esto Esto que estáis Leyendo en pantalla Estos son Cosas que yo os aseguro ¿Vale? Chicos Es decir Pongo la mano en el fuego Que como muy tarde El año que viene Está puesto Este capaz Hace el otro, chicos, muchos pensáis Ok, pero Adobe necesita Más jugadores dentro, ¿vale? Del servidor, porque un servidor de 45 Personas se me queda pequeño Onda, hay muy poca gente, chicos Tranquilos, se está trabajando en eso Hay muchos juegos, ¿vale? Chicos, que tienen muy capada Lo que viene siendo, eh, por como Funcionan, por todo lo que tiene, ¿vale? Gente, tiene muy capada su limitación ¿Vale? Chicos, onda No se puede meter tanta gente en un server Pero Adobe ya está trabajando En eso, ¿vale? Chicos, Roblox también está Trabajando en eso, porque, bueno, porque Lo está haciendo, ¿vale? Chicos Y quiero deciros una cosa Nos vamos a divertir mucho, onda No va a ser un gran cambio de capacidad Capaz pasan de 40 y pico a 60 No va a ser un cambio que vosotros digáis Ok, es que aquí no se puede ni respirar Pero se va a notar, onda Sobre todo en los servidores en los que hay un montón De tradeos, va a haber un montón más de gente Y eso también va a repercutir muy Muy positivamente en los directos Chicos, ¿por qué? Porque, claro, en los directos Vais a poder entrar Muchísimas más personas Y eso, tanto a nosotros Como a vosotros Os viene absolutamente genial Así que sí, chicos Esto se está trabajando Es una cuestión de que De que Roblox tiene que trabajar en Y bueno, aquí pone una School update Pero, chicos, os traigo Información fresca, ¿vale? Chicos, esto Lo haré después En otro video, ¿vale? Seguramente Porque lo haré en otro video Pero, chicos 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 Vais a tener que ver La actualización de Halloween Que se viene, chicos Quiero que si habéis llegado Hasta esta parte del video Que todo el mundo Aquí abajo en la caja de comentarios Escriba ahora mismo Halloween ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque si Me Veo que mucha gente Escribe Halloween Y veo que mucha gente ¿Vale, chicos? Me dice que quiere que haga Un video sobre Halloween Chicos Voy a traer un video Sobre posibles mascotas Y ojo Más cosas Y eventos Chicos Sobre todo Eventos Que se vienen En Halloween ¿Vale, chicos? Yo os lo dejo ahí ¿Vale, chicos? Yo os lo dejo ahí Porque se van a venir Grandes 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 Cosas Cuando digo grandes cosas Chicos Hacedme caso Digo grandes cosas De verdad ¿Vale, chicos? Onda La actualización de Halloween De este año Promete ser muy Pero que muy Muy tocha Pero os digo, chicos Después de deciros Esto, ¿vale? Después de tiraros La bomba Que quiero que todo el mundo Deje like Si queréis que haga Un video Acerca de eso ¿Vale, chicos? Quiero que todo el mundo Deje like Y se suscriba Ahora mismo Si no está suscrito Si queréis que haga Un video Sobre esto Y os digo Ahora sí, chicos Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis reventar El botón de likes Que os suscribéis También muy Pero que muy importante Tanto a mi canal Como al canal de Belin ¿Vale, chicos? Muy importante Que ya ha llegado A 7 millones Pero quiero que os suscribáis ¿Vale? Eh, que bueno Que lo encontraréis En la descripción Porque siempre está En la descripción ¿Vale, gente? Siempre está Y ahora sí os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto